La Escuela Judicial del Estado de México, les da la más cordial bienvenida al auditorio licenciado Abel Villicaña Estrada, donde se llevará a cabo la conferencia Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, con motivo de la finalización del diplomado en Derecho Judicial. Nos distingue con su presencia, integrantes del Consejo de la Judicatura, el doctor en Humanidades Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Eduardo Fer Magregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados, jueces, servidores públicos que nos acompañan, muchas gracias por su presencia. En este momento, doy lectura a una síntesis curricular del doctor Eduardo Fer Magregor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, obteniendo el premio al mérito académico por el mejor promedio de su generación. Estudió el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra, España. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos y diplomados de actualización en Derecho Constitucional, Poder Judicial en la Democracia Contemporánea y Dimensión Social de los Derechos Humanos. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIED. Se desempeña como profesor titular por oposición de la materia Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la misma manera en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es miembro de más de 20 asociaciones científicas. Asimismo, es director de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y de la Biblioteca Corrúa de la misma materia. Es autor de libros, monografías y artículos sobre Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Eduardo Pedro Magrego. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un privilegio volver a esta Escuela Judicial que siempre me sorprende en las instalaciones tan estupendas que tienen. Muchas gracias por la invitación al señor magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por supuesto al director de la Escuela Judicial, a los señores magistrados, a las magistradas, a las juezas, jueces que nos acompañan y muy especialmente a quienes asisten el día de hoy que coinciden con la terminación del diplomado en Derecho Judicial. Creo que aquí hay estudiantes, no sé cuántos sean los hábiles, por ejemplo. Muy especialmente a ustedes felicidades porque están terminando este largo diplomado, creo que duró un año, más de un año y donde tengo la enorme fortuna de poder terminarlo con un tema que está de moda, que es el control de convencionalidad y sobre el cual vamos a exponer a algunas ideas. Felicidades por estar terminando el día de hoy, por estar en las primeras tres filas, vamos a poner cuatro filas, cinco filas, seis filas. Y cuando hablamos, por cierto, del derecho judicial, es más bien hablar del derecho jurisdiccional. ¿Por qué? Porque esto ha sido parte del debate del control de convencionalidad si solamente aplica para los jueces que están dentro del poder judicial o si para todos los que ejercen en la función jurisdiccional como tal. Y este fue uno de los planteamientos en el caso Cabrera García y Javier Flores contra México. Y ahí la Corte aclaró que esto, este control de convencionalidad, aplica para todos los jueces. Estén dentro o fuera del poder judicial y para toda la jerarquía. Y para toda la jerarquía, es decir, para los altos tribunales o para los jueces. Entonces, siempre que se habla del derecho judicial, tenemos que hablar del derecho jurisdiccional que también aplica más allá del poder judicial. Bueno, esa es una cuestión cuestión del acotamiento en este informado que ustedes han estado realizando por más de un año. Hace dos meses salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución del nuevo expediente varios. No el del caso Radilla, no ese famoso 912-2010 que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia, resuelto, o emitió esta resolución el 14 de julio de 2011. Esto es al mes de aprobada la gran reforma constitucional de julio de 2011. El 10 de julio de 2011. No, me estoy refiriendo al nuevo expediente varios, 1396 de abogado del 2011, que se publicó el 14 de agosto en el Diario Oficial de la Federación de este año, donde se establece el cumplimiento de otros dos casos que se condenan al Estado mexicano, que son dos casos de Inés Fernández y el docento Cantu. Son dos casos, dentro de los siete casos que ha resuelto la Corte de Justicia, la condena al Estado mexicano. Estos dos acaban de ser motivo del 14 de agosto en la Suprema Corte de Justicia. De tal suerte que para poder hablar de esta penártica, es necesario que ustedes uniquen que el control de convencionalidad no es Radilla, o más bien dicho, no sólo es Radilla. Y no sólo es Radilla, no es una fotografía del control de convencionalidad del caso Radilla, sino que antes de Radilla y después de Radilla ha habido el control de convencionalidad desde la correspondencia de la Corte Interamericana y también en la manera en que lo está interpretando la Corte Suprema Mexicana y en este gran diálogo que están viendo entre comunitores. Podríamos advertir que en el ámbito mexicano hay tres momentos estelares hasta el momento de cómo recibir este control de convencionalidad. Primero, el expediente varios, el famoso expediente varios 912-2010, o sea, antes de la reforma de 2011 que se tornó al señor ministro José Manuel Cusillo, que lo presentó y fue desechado, que luego se tornó a la señora ministra Luna Ramos y que es el que se resolvió el 14 de julio del año 2012. Donde la Corte Mexicana, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una nueva interpretación al 133 de nuestra Constitución a la luz del nuevo artículo primero constitucional para establecer que todos los jueces del país pueden y deben de ejercer no solo un control de constitucionalidad, difuso de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Y que para ello hay que atender no solamente a la Convención Americana, sino también a la jurisprudencia derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí dijo la Corte Mexicana que era orientadora, que era orientadora, no vinculante. Entonces, este es un primer momento, primer momento. Segundo momento es la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, contradicción de criterios, donde ahí hay una tesis presidencial que creo que es muy importante, que es la tesis 20, diagonal 2014. ¿Por qué? Porque ahí la Corte establece ya una doctrina, o establece lo que se conoce como las restricciones expresas. Entonces, fíjense, caso Radilla, luego viene la contradicción de tesis, donde habla de las restricciones expresas, pero también señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta vinculante, como solamente orientadora, vinculante, más allá del caso donde México se ha acumulado. Entonces, ahí empieza, digamos, a establecerse algunos criterios, digamos, de desarrollo, de batices, al caso Radilla. Y vemos lo resuelto, lo publicado hace dos meses en el Diario Oficial de la Federación, donde la Corte, siguiendo Radilla, introduce los elementos de esta contradicción de tesis, esto es lo de las restricciones expresas, y estableció, estableció en este nuevo expediente varios, a la luz de la contradicción de tesis 20, diagonal 2014, o sea, cuando resolvió la contradicción de tesis, que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, es decir, que sean de fuente internacional o nacional, no se relacionan con términos jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá de estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben de ser acorde con las mismas. Esto que estableció en la contradicción de tesis, en esta jurisprudencia, se reitera en este expediente varios, pero además lo aplican para las propias sentencias de la Corte Interamericana de muchos años. Esto es, que en una sentencia de la Corte Interamericana hay que ahora evaluarla a la luz de estas restricciones expresas. No me voy a pronunciar sobre el rango, solamente lo estoy, estoy, digamos, advirtiendo las piezas del rompecabezas, porque no podemos quedarnos hoy en el caso de hoy. La día es, digamos, un comienzo, pero ha habido, como mencioné, esta contradicción de tesis, este nuevo expediente varios, y algo muy importante, el diálogo que hoy se está dando con toda la judicatura, entendiendo la judicatura en un sentido mucho más amplio. Hay un diálogo que se está dando con los jueces federales y con los jueces locales. Hay un diálogo que se está dando, evidentemente, entre todos los jueces nacionales y la propia Corte Interamericana. Y hay un diálogo, por cierto, que se está dando también entre los jueces de distintas nacionalidades. Hoy el gran tema en todos los países de la región es precisamente la manera en que interactúa el derecho internacional de los derechos humanos con las normas nacionales. Que este es un nuevo paradigma. Los jueces estatales que solamente aplicaban en el Código Civil o en el Código Penal, ahora lo tienen que hacer, pero a la luz de la propia Constitución Nacional y de las fuentes internacionales y de las jurisdicciones interamericanas. Esto es una manera diferente de aproximarse al derecho, de resolver las causas y, por cierto, de poder otorgar justicia en un caso. De tal suerte que solamente lo quise iniciar apuntando estos elementos en el ámbito nacional para ahora retomarlo desde el ámbito interamericano. Es decir, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el control de convenciones nacionales? Esto me voy a mejorar. Esa va a ser la esencia de la información. Solamente quise anotar lo que existe en el ámbito mexicano, pero quiero resaltar cómo la Corte Interamericana ha ido construyendo esta nueva doctrina del control de convenciones. Previamente a ello me quiero referir a breve, de breve a cómo funciona el sistema interamericano. Y yo creo que es muy importante, porque en este momento no solamente se está renovando, como vemos, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay un gran debate sobre los perfiles que deben de integrar los dos nuevos ministras o ministros de nuestro más alto tribunal, pero también en el ámbito de la publicatura interamericana, o de los órganos de protección del sistema interamericano, en enero próximo entran en funciones los nuevos jueces de la Corte Interamericana y los nuevos comisionados. Esto es, de los siete jueces que hoy integraron la Corte Interamericana hay tres que terminan su periodo y hay tres nuevos jueces que acaban de ser electos en julio pasado en la Asamblea General de la República. Hay una nueva composición, fíjense, tres de siete. A partir de enero llega Raúl Zataroli, este gran penalista argentino, integra la Corte Interamericana, Elisa Betonio, costarricense, que fue jueza de la Corte Penal Internacional y también se integra el actual presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, Pazmiño, el doctor Pazmiño. Entonces por ahí vemos ya un nuevo ingrediente. El segundo ingrediente es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, en la Corte, en la Corte de Washington, también tiene una nueva composición porque llegan cuatro de siete integrantes. Cuatro de siete integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de los integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericana, ANTIA, de tal suerte que a partir de enero hay una nueva ubicatura, si se quiere llamar así, Interamericana en términos amplios, no solamente Corte sino Comisión Interamericana. Es muy importante distinguir Corte y Comisión porque la Comisión tiene funciones que no son estrictamente jurisdiccionales. Podríamos decir que el 20% de sus funciones, de sus competencias, tiene que ver con las actividades jurisdiccionales, o sea, el procedimiento que hay que agotar previamente a que un caso llegue a la Corte Interamericana. Pero un 80% se refiere a otras funciones que no son estrictamente cuasi jurisdiccionales. informe de países, visita y loco como la que acaba de hacer la Comisión Interamericana en nuestro país y evidentemente una serie de cuestiones políticas que no son jurisdiccionales. Entonces, la Corte Interamericana en cambio es un tribunal, es un tribunal que se integra por siete jueces, todos ellos necesariamente tienen que tener los mismos requisitos que para ser designado en el más alto cargo judicial de sus respectivos tribunales. En la Comisión Interamericana en cambio no se requiere ser jurista, puede ser sociólogo, puede ser juristólogo, pero en cambio, pero en cambio, en cambio, en la Corte Interamericana necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, ahí en la composición vemos que hay una violencia. La Corte Interamericana empezó sus funciones al año siguiente que entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el corazón del sistema interamericano, el Pacto de San José. El Pacto de San José se firmó en 1989, entró en vigor en 1978 y en 1979 se designan los primeros jueces, tienen la primera sesión en Washington y ahí es donde se ofrece Costa Rica hacer sede de la Corte Interamericana. De tal suerte que meses después ya tiene su primera sesión formalmente en San José de Costa Rica. En el Colegio de Abogados, ahí se asignó, luego en la propia Cancillería de Costa Rica, hasta que retó una casona, una casa, que luego durante muchos años era una renta que pagaba la Corte y que afortunadamente a través de un decreto, se otorgó ya posteriormente la propiedad, compró la casa y la dio el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana. O sea, ya no pagó la Corte. Esta Corte Interamericana es una Corte muy modesta. Quiero contar una anécdota. Hace 12, 13, 14 años, cuando fui por primera vez a San José de Costa Rica a unas jornadas interamericanas de derecho procesal, llegué a la Corte, llegué a la Corte, más bien llegué a San José y participé en las jornadas interamericanas de derecho procesal, pero estaba profundamente emocionado porque quería ir a conocer la Corte Interamericana, no dormí. Le pido al taxista que me llegara a conocer la Corte Interamericana y el taxista me dice, ¿la Corte qué? No tenía la menor idea de que existía una Corte Interamericana. El segundo problema es que en Costa Rica no hay calles. Todo es a través de referencias. La referencia oficial de la Corte Interamericana es 50, 100 metros sur de la taxista de la escudo. Todo es 100 metros oeste, este, este. Y luego cuando desaparece dicen de la antigua escudo. Después de dos horas buscando la Corte Interamericana llegamos al Instituto Interamericano, que está al lado de la Corte, pero que no es la Corte, y le dijeron, ah, no, no, allá es la Corte Interamericana. Llego, esto es la Corte Interamericana, es una casa pintada de blanco. Bueno, y se entro, voy a preguntar a ver si aquí es la Corte. Bienvenido a la Corte Interamericana, me dice una persona en recepción. Es una Corte muy modesta, muy modesta. Esto lo comento porque a partir del año 2005, bueno, cuando me, en ese momento, cuando me llevaron a dar un tour, pedí que me llevaran a dar un tour, entrando a la Corte a mano derecha, hay como una mesa, que ahora están los, la galería de los presidentes de la Corte Interamericana. Entonces, cuando pasé por ahí, no había esa galería, decía, y bueno, aquí comen los señores jueces. No, aquí sesionan los jueces. Allí sesionaban los jueces, el comedor de la casa. Luego, sesionaban en el sótano. Y a partir del año 2005, 2006, gracias a unos fondos que dieron países escandinavos, se pudo construir la sala de audiencias que hoy tiene la Corte Interamericana, que es Conexo, donde ustedes pueden ver en la página internet, cuando se llevan las audiencias públicas. Y también se construyeron las oficinas de los jueces que antes no tenían. Esa es la Corte Interamericana. Una Corte Interamericana que menos del 50% es un presupuesto que lo dan los Estados y más del 50% son donativos que dan, sobre todo, países europeos. La Corte Interamericana, con grandes esfuerzos, sesiona la Corte Interamericana. Es un tribunal permanente, pero los jueces no somos de dedicación exclusiva. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, como lo fueron también, o como lo son, en su momento fueron jueces don Héctor Fisa Murillo y don Sergio de la Corte Interamericana. No radicaron en San José, sino se trasladaban cada vez que se señalaba la Corte Interamericana. A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ahí viven los 47 jueces que lo integran, son de dedicación exclusiva y tienen un sueldo digno y de los más altos de Europa. Entonces hay extraordinarias diferencias entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestra humilde Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en estos 36 años de existencia, la Corte progresivamente, progresivamente, creo, ha ido ganando el respeto de los ciudadanos de las Américas, precisamente por su actividad protectora en materia de derechos humanos. En toda su historia, la Corte Interamericana ha resuelto 190 casos, solo 190 casos. A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada año resuelve más de mil, o alrededor de mil, 900 y pico, ha ido bajando un poco. Pero esas son las grandes diferencias que hay. Nosotros, la Corte Interamericana, emitimos 14 sentencias al año, allá son casi mil. Y por ello aquí es muy importante, no solamente reparar el daño a la víctima, porque una de las consecuencias, cuando se declara la responsabilidad internacional del Estado, una de las consecuencias es reparar la reparación integral del restituto de mi Tegro, que ha sido muy amplia la manera en que la Corte Interamericana ha reparado a las víctimas. Pero aquí es donde me quiero detener. La Corte Interamericana, a diferencia de Europa, donde solamente se otorgó una indemnización, se pago, la Corte Interamericana ha ido implementando un abanito de medidas de reparación y entre ellas de no repetición. Esto es, no solamente es una reparación para la víctima, sino es una reparación para que la violación no se vuelva a cometer. Y ahí es donde la Corte ha, si me permite la expresión, revolucionado el derecho internacional, porque desde un caso muy antiguo, Suárez Rosero, en 1997, la Corte aplicando el artículo 2 de la Convención Americana, que dice la necesidad de la adecuación normativa por parte de los Estados, declaró inválido una norma penal. Y luego, en el año 2001, en el caso de Barrios Altos, establece el leading case de las leyes de amnistía y declara inválida la norma a venitio, una norma que otorgaba amnistía a quienes cometieran, a militares que habían cometido violaciones graves a derechos humanos. En el año 2001, empiezan algunos comentaristas internacionales, importantes académicos, entre ellos Antonio Cacese, diciendo o advirtiendo, la Corte Interamericana está actuando como un Tribunal Constitucional Interamericano. Nunca se había visto que un Tribunal Internacional declarara inválida una norma a venitio, como lo hacen los Tribunales Constitucionales. Para poder entender el control de convencionalidad, no podemos entenderlo a la luz de radillas del 2011. Hay que visualizarlo a la luz de lo que desde 1997 viene haciendo la Corte Interamericana y sobre todo a partir del año 2001, donde ya fijó por primera vez la posibilidad, o más bien dicho, la condena de no repetición, una medida de no repetición, la necesidad de que no se aplique una norma que es contraria, manifiestamente contraria a la Convención. 2001, luego del 2001 surgieron otros casos, en 2003, 2004 contra Guatemala, y ahí es donde un gran juez, un gran, gran juez que estuvo hace una semana aquí con ustedes, don Sergio García Ramírez, introduce por primera vez el término control de convencionalidad en un voto, en un caso contra Guatemala en el año 2003. Que luego reintere en otro voto en el año 2004, y en el año 2006, el Pleno de la Corte Interamericana establece la doctrina del control de convencionalidad. Ustedes ya han escuchado este famosísimo párrafo que está en el caso de Amorací de Tarellano contra Chile, de hace casi, casi, bueno, hace nueve años, más de nueve años, o sea, ya vamos a cumplir una década, el próximo año, de que se estableció el control de convencionalidad. Dice este párrafo 124, la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento político. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a dicho tratado. Lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por las aplicaciones de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ¡Qué valiente la Corte Interamericana! Yo no sé si me hubiera atrevido o no, si hubiera estado en esa integración, es valentísima. O sea, estableció un parámetro nuevo, una obligación estatal derivada del artículo 2, ¿para qué? Para no aplicar leyes que sean contrarios al objeto y fin de la propia Convención Americana. Y lo mete como una medida de no reparación. Esto es, no solamente al haber responsabilidad internacional del Estado se repara los daños de la víctima, sino se repara con un efecto más amplio para que no se vuelva a repetir esa violación a nadie más. Y ahí es donde surge esta doctrina en el año 2006, donde dos veces después, en el famosísimo caso de los trabajadores cesados del Congreso del Perú, la propia Corte Interamericana introduce lo que creo que son elementos fundamentales para el buen entendimiento del control de convencionalidad. Ya no habla de especie de control, sino habla de control de convencionalidad. Y dice que este control de convencionalidad debe ejercerse. Primero, de oficio, lo invoquen o no las partes. Y segundo, dentro del marco competencial y de las regulaciones procesales correspondientes. A mi juicio, ahí quedó el éxito de la doctrina. Si la Corte Interamericana no hubiera metido estos matices, estaremos hablando de un control de convencionalidad desbocado y salvaje. Aquí no. Aquí está diciendo de conformidad con las competencias. ¿De quién? De las autoridades nacionales. Que no las fija la Corte Interamericana. Eso es de cada Estado y de cada autoridad. Y de conformidad con los procedimientos y las regulaciones procesales que correspondan. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte no incluso que existiera un discurso de constitucionalidad, un control concentrado, o que exista... ¿no? Simple y sencillamente lo que está diciendo es que tiene que haber un control de convencionalidad. Y que esto va a depender de las competencias de cada órgano. Cada Estado va a establecer las competencias de cada autoridad. Si en un país existe control difuso de constitucionalidad, pues bienvenido. Si en otro país no existe, pues bienvenido. Si en un país hay sala constitucional o en un Estado hay sala constitucional, bienvenido. No se trata de imponer, simple y sencillamente a la luz de la propia convención, establecer que todos deben de ejercer un control de convencionalidad según sus competencias. Esta doctrina, hasta el día de hoy, se ha reiterado en más de 25 casos convenciosos. Esto es importantísimo. Fíjense, de 190 casos, en más de 25 ha establecido condena a 13 Estados diferentes para ejercer control de convencionalidad. 13 de 21 Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Esto es, estamos ante una doctrina que desde la Corte Interamericana se ha ido afianzando caso por caso. Cuando llegó Arradilla, ya habían sido condenados varios Estados. Arradilla es parte de la línea jurisprudencial sobre control de convencionalidad. Si ustedes quieren entender esta doctrina del control de convencionalidad, no podemos ver sólo Arradilla. Tenemos que ver la línea jurisprudencial que nace en alguna ciudad de llamo, hasta las últimas sentencias de la Corte Interamericana, que ha ampliado este control, no solamente a los casos contenciosos, sino también a las opiniones consultivas. De tal suerte que yo los invito a los integrantes de este diplomado judicial y al público aquí presente, a que veamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no caso a caso, sino a través de líneas jurisprudenciales. 190 casos en toda su historia. Y podemos claramente ver la línea jurisprudencial de doble instancia en materia penal, la línea jurisprudencial de cuestiones de protección judicial en materia penal, en materia familiar, en materia de control de convencionalidad. Tenemos que simple y sencillamente buscar los veintitantos casos que ha dictado la Corte Interamericana, leerlos, obviamente, y sacar la línea jurisprudencial que está detrás. Yo los invito a que no citen sólo párrafos aislados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino que entendamos cuál es el estándar interamericano en límites de jurisdicción militar, en valoración de prueba, en niñez migrante, en todos los temas que ha conocido la Corte Interamericana, porque así van a poder ejercer un control de convencionalidad de manera eficiente, no desbocada, sino dentro de su propia competencia. El control de convencionalidad no sólo implica dejar de aplicar una norma al caso completo, eso es lo más fácil. Dejo de aplicar esta norma que es la que siempre he aplicado y tengo que aplicar, y ahora porque el principio pro persona todo lo puede, ahora voy a aplicar de manera directa la Convención Americana y voy a dejar de aplicar el Código Civil o el Código Penal o el Código Procesal Penal del Estado. Esa es una función, perdónenme, pero de niño, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres vestir? ¿De rojo o de verde? No, de verde. No, mañana de rojo. No. Lo que tienen que aplicar es lo que tienen que aplicar, que es el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedidos Penales, pero ahora lo van a tener que aplicar interpretándolo conforme a la Constitución y a la Convención y a la jurisprudencia nacional e interamericana. Y sólo, sólo en el extremo caso de que la norma, si la vemos por todos los lados, no hay manera de interpretarla conforme a la Constitución y a la Convención, vamos a dejar aplicarla. Pero en un altísimo porcentaje le vamos a dar siempre una interpretación conforme, es decir, la norma sigue siendo válida, pero podemos interpretarla de tal manera que controlemos aquellas que sean inconvencionales o inconstitucionales. Esto es, parte del control de convencionalidad implica, ante todo, interpretar la norma que se tiene que aplicar para resolver el caso de conformidad con la Constitución y la Convención y, obviamente, la jurisprudencia nacional e interamericana. No es una cuestión de opciones, o aplico esto o aplico lo otro. Es, ante todo, interpretación. Y sólo en el eventual caso que no se llegue a una posible interpretación conforme, es cuando vamos a hacer aplicar la norma. Entonces, hay que ver cuál es la línea jurisprudencial del control de convencionalidad porque pareciera que nos están diciendo que esto es de opción de normas, cuando no es así. Ante todo es de interpretar las normas de conformidad con la norma. Hay un principio democrático detrás de la norma. Hay una fuerza democrática que no podemos dejar de aplicar. Hoy todos los jueces tienen un gran poder en este país porque a partir de Radilla, del 2011, se dio una nueva interpretación del 133 y de un día para otro todos los jueces ahora son jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Menuda tarea que les han dado. Menuda tarea. No solamente es ahora aplicar el Código Civil. Ahora es aplicar el Código Civil volteando a ver a la Constitución, a la Convención y más allá de la Convención, al Corpus Juris Internacional. Todos los tratados internacionales, no solamente la Convención Americana. Y además tratar de armonizar para que no existan precisamente estas contradicciones entre norma nacional y norma internacional. El control de convencionalidad en el año 2013, en una supervisión de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana, el caso Gelma contra Uruguay, por primera vez lo define, ¿qué es control de convencionalidad? Nunca lo había definido. Y la Corte Interamericana definió el control de convencionalidad en un párrafo, que es el párrafo 65, diciendo que el concepto de control es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional. En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Y dice la Corte Interamericana en este muy importante caso, caso Gelma contra Uruguay, es del año 2011, donde lo extiende el control de convencionalidad a todas las autoridades, incluso al legislador. Incluso al legislador. El caso Gelma es un caso dramático. Se trata de una desaparición forzada de un matrimonio joven en Argentina, pero ella estaba embarazada y resulta que muchos años después, a los veintitantos años de la criatura que estaba en el vientre, se da cuenta que no es quien le dijeron que era, que sus papás no son sus papás, que habían sustraído a su mamá y que la habían entregado a un policía en Uruguay con los cuales creció, que es el caso, es matar en agenda. A los veintitrés años se enteró que ella no era quien decía que era. Va al sistema interamericano y la Corte condena por el derecho a la personalidad jurídica, desaparición forzada de las personas. Su papá y su mamá nunca han sido... Bueno, es la nieta del poeta Gelma, que murió en México hace unos meses, no sé si me recuerdo. Pero ¿por qué es importante? Porque luego en la supervisión del cumplimiento en el año 2013, la Corte Interamericana define lo que es el control de convencionalidad. Y en ese caso establece que se pueden observar dos manifestaciones distintas de la obligación de los Estados para ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional interpretada, así le llama la Corte Interamericana, norma convencional interpretada a la cosa interpretada y aplicada, tiene distinta vinculación dependiendo de si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. Esto es, cuando condenan al Estado de Perú, Perú tiene la obligación de cumplir. Pero, la sentencia condenatoria a Perú también vincula interpretativamente a México, a Colombia, a China, a Colombia. Una cosa es la cosa juzgada internacional que vincula al Estado, parte, y otra cosa es la cosa interpretada que vincula en cuanto a norma interpretada convencionalmente a los demás Estados parte de la convención. Y de ahí la necesidad de conocer a fondo la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder aplicar correctamente el control de convencionalidad. ¿Cómo vamos a aplicar control de convencionalidad si no sabemos la materia que vamos a aplicar? O sea, la jurisprudencia, la convención americana y la jurisprudencia. Yo los invito, expertos ya en derecho judicial, que se vuelvan expertos en jurisprudencia interamericana, porque de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana, la jurisprudencia interamericana es vinculante para todos los jueces de este país. No se trata de adoptar de que quiero o no, como antes del 2011, donde había un juez que había estudiado un diplomado de derecho judicial y aplicaba normas internacionales. Y 100 jueces no lo hacían. Ahora se trata de una obligatoriedad. Ahora, de una necesidad, quieran o no, les guste o no, de aplicar también las fuentes internacionales para resolver ese caso particular, ese caso donde está involucrado una persona que tiene un nombre y un apellido. Porque ahora todo el mundo habla de derechos humanos, pero atrás de esos derechos humanos están nombres y apellidos y caras. Y ahí es donde tenemos que estar aplicando para resolver la efectividad de los derechos. Los derechos humanos son de nosotros, no de un concepto etéreo de derechos humanos, sino de esa persona que ha sido condenada en estar buscando que se le asuegue, que es una apelación o porque hubo, porque se confundieron y no era la persona, o porque caso a caso, ahí es donde están los derechos de la convención que tienen los derechos de la constitución a la luz de la convención también para maximizarlos. No se trata de adoptar por normas, no se trata de qué es superior, si la constitución o la jurisprudencia interamericana, no. El artículo 29 de la convención americana da la solución. Si hay una norma nacional u otra norma internacional de mayor efectividad, dejemos de aplicar la convención americana. Esto dice la convención americana. Apliquemos aquella norma que sea de mayor efectividad. Pero obviamente esto lo tenemos que hacer empezando por la norma que tenemos que aplicar para resolver el caso nacional, ¿no? El código civil, el código penal, el código de familia, el código, bueno, no todos los estados tienen código familiar, pero el código que tengamos que aplicar, pero ahora con nuevas fuentes interpretativas. Los invito, es un reto, es un cambio cultural, evidentemente, pero corresponde a cada uno de nosotros afrontarlo para el bien. Para el bien, no del sistema interamericano, no del control de convencionalidad, sino para el bien de cada uno de los justiciables que está involucrado en el derecho humano en cuestión. Ahí es donde lo tenemos que efectivizar. Cuando estemos resolviendo un caso, cuando estemos haciendo una interpretación, cuando el legislador esté expidiendo una norma, también obliga este control de convencionalidad. Cuando una autoridad administrativa está aplicando una norma, tiene que desechar aquellas interpretaciones que sean contrarias a la Constitución o la Convención. No puede ir a aplicar la norma porque no tiene esa competencia, pero sí puede interpretar esa norma, como dice el artículo 2 del artículo 1, el artículo 1, párrafo 2 de la Convención Americana, que a mi juicio es el eje transversal de toda la reforma del 2011 y del control de convencionalidad. Dice este párrafo 2 del artículo 1, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y, no dice o, y los tratados internacionales en la materia. Y luego viene la última parte, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. Este es un criterio hermenéutico que está en la Constitución, que se deriva del artículo 29 de la Constitución Americana, normas interpretativas, principio pro persona, y que es la única norma que tenemos en la Constitución Mexicana que nos da pautas para interpretar normas en derechos humanos. El artículo 14, en su párrafo, por tracción cuarta, nos habla de la materia civil que luego se ha extendido, cuando no hay discusiones por los principios generales del derecho. Y luego también en una norma para el Congreso, también puede, en interpretación auténtica, puede emitir una norma, una ley para interpretar otra ley que había emitido. Es lo único que tenemos. La única norma expresa e interpretativa de derechos que está en nuestra Constitución es el párrafo 2 del artículo 1. ¿Quiénes son los destinatarios? Todos los que interpreten normas en materia de derechos humanos. juez de paz, juez civil, juez penal, magistrada, magistrado, ministra, ministro de la Suprema Corte, el SAT. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia y conforme a las regulaciones procesales correspondientes, están obligados a ejercer control de convencionalidad. No es el control de convencionalidad un instrumento de brutalidad para aplicar lo que se nos antoje, sino para aplicar lo que tenemos que aplicar a la luz de estos estándares internacionales. Muchísimas gracias por su gracia. Aplausos. 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 Gracias. Buenas tardes doctor, muchas felicidades por su brillante disertación. agradecemos que tengamos la oportunidad de tener un juez interamericano de su conocimiento, de su sabiduría y muy a propósito de estos temas que comentan que tienen que ver también con el dictado de las resoluciones de la Corte Interamericana cuando se dicta y se responsabiliza a un país la responsabilidad se incluye igualmente de acuerdo a sus competencias a las competencias de las autoridades cada autoridad del país, del Estado está obligada a responder en la medida de su competencia por el cumplimiento de la resolución internacional aquí mi cuestionamiento es cualquiera de ellas hace incumplir obviamente al Estado en caso de que no se acate la parte que le corresponde ¿Considera usted que al interior del país debe de haber algún instrumento jurídico que controle el cumplimiento de las resoluciones internacionales? bueno, muy interesantes de estos 190 casos casos resueltos por la Corte Interamericana y solamente en 4 o 5 por ahí no ha habido responsabilidad internacional del Estado en todos los demás ha habido por lo menos la administración de un derecho la Corte Interamericana ha establecido que el Estado responde al cumplimiento y que no se puede funcionar desde el punto de vista del derecho internacional no podemos o es inaceptable que una autoridad diga no, no es mi responsabilidad y no la cumplo y por lo tanto no hay responsabilidad internacional responde el Estado con un todo primero aspecto en segundo lugar en algunos países lo que ha sucedido es que ante los incumplimientos de sentencias de la Corte Interamericana se viene un procedimiento de vía de regreso o sea, se activan mecanismos de control de constitucionalidad ante el incumplimiento de una sentencia internacional no estoy diciendo que sea ocurrente sino que estoy diciendo lo que ha sucedido se articula el amparo, por ejemplo para el cumplimiento de una sentencia internacional que acaba, por cierto, en un tribunal constitucional en algunos países obviamente esto no es lo deseable pero eso se hace evidentemente cuando empiezan, por ejemplo las condenas al Estado Mexicano la primera condena al Estado Mexicano fue el caso de Castañeda donde fue parcialmente condenatoria porque ahí no condena a establecer candidaturas independientes sino que la Corte Interamericana utilizó un margen de apreciación nacional diciendo o de configuración constitucional la convención ni prohíbe ni establece candidaturas independientes esto es de libre configuración en cada sistema constitucional nacional de tal suerte que ahí no condenan al Estado Mexicano condenaron al Estado Mexicano por el artículo 25 protección judicial todos tienen derecho a un recurso sencillo y rápido que ampare por violaciones de derechos fundamentales previstos en la Constitución leyes nacionales o esta convención ¿qué quiere decir esto? que la ampare o sea esta protección judicial donde nos condenaron fue porque no hubo ningún órgano judicial en México que conociera el planteamiento del señor Castañeda el señor Castañeda decía que la Constitución dice todos pueden votar y ser votados pero la ley electoral establece que solamente pueden ser candidatos quienes postulen los partidos políticos esto va al Poder Judicial de la Federación y llega hasta la Suprema Corte y por mayoría de votos dijo dijo la Corte 6.5 quedó es improcedente porque se trata de actos en materia electoral y de ampare es improcedente en esta materia o sea no hubo ningún órgano judicial nacional que conociera de esa incumplación que planteaba el señor Castañeda y por eso nos condenó no por las candidaturas independientes ¿qué sucedió? se condenó por gastos y costas a pagar 6 mil dólares como no recuerdo hace la Castañeda no había una partida presupuestal para pagar esos 6 mil dólares entonces estaba gobernación que se realizó en exteriores entonces tuvieron que esperar casi un año para que se creara la partida etcétera lo que estoy a lo que voy es que afortunadamente ahora hay mecanismos de coordinación por ejemplo en México para el cumplimiento pero creo que podríamos avanzar si existiera una ley de cumplimiento de resoluciones internacionales más allá incluso de sentencias de la Comisión de América como existe en algunos países aquí se tienen que poner de acuerdo las autoridades pero tal vez sería más práctico si existiera una ley que definiera cómo se cumplen las resoluciones internacionales digo resoluciones para que sea más amplio que sentencia la Comisión invita resoluciones y otros órganos internacionales emiten también resoluciones entonces evidentemente uno de los de los aspectos centrales es el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana que a diferencia de Europa donde hay un comité de ministros y es un órgano político el que se encarga de supervisar estos cumplimientos en el caso del sistema interamericano es la propia Corte quien emite resoluciones para supervisar sus sentencias de tal suerte que emite una resolución para la supervisión del cumplimiento radilla como hace unos meses se emitió para decir ya se cumplió porque ahora las víctimas pueden impugnar vía amparo hay una nueva ley de amparo se da por cumplimiento se reformó el Código de Justicia Militar analiza esta reforma en la Corte Interamericana porque a nosotros nos condenaron a dejar de aplicar a modificar el artículo 57 2A del Código de Justicia Militar para que cuando exista violación de derechos humanos cometidas por militares sea la jurisdicción ordinaria no la jurisdicción militar se modificó el Código de Justicia Militar el año pasado y la Corte entra al análisis de si se cumple con el estándar interamericano y dijo la Corte Interamericana se cumple parcialmente ¿por qué? porque se establece que en efecto ahora cuando un militar viola derechos humanos a un civil ya no es la jurisdicción militar sino es la jurisdicción ordinaria pero ¿qué pasa cuando un militar viola derechos humanos de otro militar? ¿o qué pasa cuando el objeto del delito no es estrictamente militar sigue siendo la jurisdicción militar la que conoce? entonces la Corte Interamericana dijo a la luz de la jurisprudencia interamericana que fue con México para introducirla no solo el parámetro es A B y C se cumplió A y no se cumplió B y C esto es hay un diálogo en el cumplimiento de la sentencia al supervisar por la Corte Interamericana lo que hace el Estado correspondiente de tal suerte que creo que uno de los grandes retos del sistema es el debido cumplimiento de las sentencias de nada sirve que existan muchas sentencias de condena a un Estado si no se cumplen lo que corresponde es que se cumplan para efectivizar los derechos en primer lugar porque hay cosas que es nada internacional y en segundo lugar porque como medida de no repetición se establece que no se vuelva a aplicar una normatividad o que se reforme la normatividad para que no se vuelva a cometer esa obligación el gran reto es como estamos dando cumplimiento a estas sentencias internacionales no estoy hablando de México sino en toda la actitud y ahí va variando de país a país el compromiso que tiene ante el sistema interamericano y ello determina el grado de cumplimiento de cada sentencia creo que un buen modelo sería tener una ley de cumplimiento de sentencias internacionales porque esto ayudaría a todas las autoridades al debido cumplimiento de sus competencias las autoridades de la ley de la ley los jueces mexicanos. Yo tengo una duda, doctor, en relación a la sentencia que emite la Corte Interamericana en el caso Radilla, que fue primeramente el partido aquí en México. La situación es que dentro de esa resolución condena a México por la violación de los derechos humanos, pero para mí, que va más allá de esa protección a los derechos humanos, y este exceso que yo observo dentro de esa resolución es en base a que declara la nulidad de la reserva que el país mexicano hizo en la adición a la convención. Entonces, quisiera que me sacara esa duda. Si la Corte Interamericana tiene esa facultad de declarar nulas a cuestiones convencionales en una cuestión procesal y sobre todo en defensa de derechos humanos, es mi duda. Bueno, me alegra mucho que usted tenga una duda, porque yo tengo como mil y un dudas, pero se las puedo transmitir también. Y evidentemente es algo interesante lo que plantea por los siguientes. Yo ingresé a la Corte Interamericana en 2013, cuando hay una supervisión del cumplimiento de sentencias, se integra por los jueces de la actualidad, no cuando se dictó la sentencia. Yo no participo en la supervisión del cumplimiento de Radilla porque el juez nacional no participa. Pero sí participo en la de los otros estados, donde yo a veces no estoy de acuerdo en lo que dijeron los anteriores colegas, pero hay cosa juzgada internacional que nos obliga como jueces de la Corte Interamericana a supervisar que se cumplan lo dicho en esas sentencias. Ahora, en el caso particular de Radilla, en general, la Corte en varias ocasiones ha declarado inválidas reservas que van en contra del objeto y fin de los tratados. Y esto es una facultad que el control de convencionalidad no está en ninguna parte de la Comisión Americana. La supervisión del cumplimiento de sentencias no está en ninguna parte de la Comisión Americana. Lo entienden como parte de su facultad jurisdiccional al aplicar la norma. ¿Puedo aplicar una norma que va en contra del objeto y fin de la propia Convención, que es lo que me vincula a aplicarla? La Convención Interamericana de la Sampanación de la Forza de Revisión. ¿Tengo que aplicarla a pesar de que existe una reserva que es contraria al objeto y fin del tratado? La Corte Interamericana dio una respuesta a la luz de otros casos. Por eso digo, Radilla. Antes de Radilla ya lo había hecho y lo ha hecho después de Radilla. A la luz de lo que entiende es su facultad jurisdiccional, puede, por lo tanto, dejar de aplicar una reserva o cláusula interpretativa que es en contra del objeto y fin del tratado. El propio tratado establece que no puede haber reservas que sean contrarias al objeto y fin. ¿Y quién va a calificar si esa reserva es contraria a ese tratado? Que el propio tratado establece que no puede haber una reserva que es contraria a su objeto y fin. Evidentemente, borra lo que tiene la facultad para interpretar en el tratado. Así va a entender la Corte Interamericana más allá del caso Radilla. Buenas tardes y muchas felicidades por su conferencia, pero principalmente por ser un ser humano bello. ¿Cuál será la interpretación y aplicación del control de convencionalidad de los derechos humanos en un desalojo de asentamientos humanos irregulares en materia agraria? ¿A qué abogado contratamos? Y levanten la mano, se ha abogado a los postulantes aquí en materia agraria, aquí tienen una quinta. Obviamente es un caso muy particular, y ahí habría que ver cuál es el derecho aplicable, y cuáles son los derechos humanos involucrados, y a la luz de eso, tendrá que ser la respuesta. No lo puedo conocer realmente, no conozco las particularidades, pero en todos los casos, curiosamente están involucrados en los derechos humanos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y algunas veces estos derechos humanos son de dos partes, y ahí es donde viene el ejercicio también de la ponderación. De manera cotidiana, la Corte Interamericana, en los casos que resuelven, tiene que hacer ejercicios de ordenación de derechos. Está involucrada, lo acabamos de tener en un caso, de Radio, Televisión y Caracas contra Venezuela. Libertad de Expresión versus el derecho al Estado de conservar una frecuencia radioeléctrica en beneficio de todos. Y ahí es donde la Corte tiene que ponderar, tiene que ver si la libertad, muchas veces tengo logrado libertad de expresión, y por otro lado, derecho a la intimidad, derecho al orden. Y ahí es donde va a tener que ponderar. Ya hay reglas para ponderar, que seguramente lo vieron en este diplomado. Rodolfo Luis Vigo le encantan los valores, los principios. ¿O no? La Corte Interamericana tiene reglas de ponderación. Entonces, yo los invito a que vean esa línea jurisprudencial de cómo ponderar derechos, cuando hay conflicto entre derechos, que obviamente los hay, cómo se pueden ir solucionarios. Solo una pregunta más, por favor. Esa es una muy buena pregunta. ¿Esa es la pregunta? Sí. No. Cualquiera, una vez adoptadas las instancias nacionales, esto viene en el artículo 46 de la convención, y vienen las reglas del levantamiento de los recursos internos, y las excepciones a esas reglas, esto es, cuando se viola el debido proceso, no hay que adoptar los recursos internos y se puede acudir directamente a la Comisión Interamericana a presentar la queja. Esta queja puede ser presentada por cualquier persona, o cualquier organización. Esto es, no se requiere la calificación de especialista en materia de derechos humanos para poder acudir al sistema interamericano. Es muy sencillo. Pueden, incluso por internet, cuando están en la queja, la tienen que tramitar, ni siquiera adjuntar pruebas. Durante el procedimiento, ante la Comisión Interamericana, se tiene que ir construyendo el expediente hasta que haya un informe de admisibilidad, que ya se notifica el Estado y empieza el contradictorio hasta el informe de fondo. Cuando ya está el informe de fondo, hay recomendaciones a los Estados por responsabilidad internacional que, si no cumplen, el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que está el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la gran novedad es que a partir del año 2010, las víctimas, las presuntas víctimas, son sujetos procesales. Antes no lo eran. Antes de 2010, a través de la Comisión Interamericana, tenían que actuar. Ahora ya no. Pero además, si el individuo viene solo ante la Corte, a partir del 2010, en su nuevo reglamento, se nombra un defensor público interamericano. O sea, que debe de haber una defensa profesional. Si no hay una ONG o un abogado que actúa ante la Corte, la propia Corte nombra un defensor público interamericano. ¿De dónde sacan estos defensores públicos interamericanos? La Corte Interamericana nombró, firmó un convenio con la Asociación de Defensores Públicos en Iberoamérica. Y son los propios defensores públicos de los estados quien puede la Corte elegir. Hay una lista, ¿no? De los defensores públicos de Paraguay, de Perú, de México, que están habilitados para llevar causas ante el sistema interamericano. Y la Corte elige a los defensores públicos reales, los que día a día están ejerciendo esta función, para que lo representen adecuadamente. Esto es, para llegar al sistema no se requiere, pero para litigar ante la Corte Interamericana se requiere un defensor profesional. profesional. Que si no lo tiene, la Corte se va a decir difícil. Doctor, un juez de nuestra institución desea realizar una pregunta más. ¿Estaría dispuesto a considerarnos unos minutos más para que sea formulada la pregunta? ¿Me lo permiten ustedes? Yo encantado, al contrario, para mí es un lujo escuchar la pregunta. Gracias. Doctor Ferrer, muchas felicidades por la, por su brillante exposición sobre el tema de derechos humanos y control de convencionalidad. Seguro estoy de que los asistentes estamos claros del sentido, del objetivo que se pretende con el ejercicio de este control de convencionalidad. Sin embargo, advierto una problemática en la práctica resolutoria en todas las instancias. No advierto una materialización, una efectividad del ejercicio de este control de convencionalidad en diversas instancias. Por ejemplo, la reforma tiene aproximadamente cuatro años de que se encuentra en vigor, 10 de junio de 2011, la reforma al artículo primero constitucional. Llevamos cuatro años y en los primeros años advertí a algunas ejecutorias de tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte y parece que íbamos avanzando en esa ola democratizadora sobre la tutela efectiva de derechos humanos. Sin embargo, en algunos momentos he visto algunas resoluciones de tribunales colegiados de circuito, incluso de la propia Suprema Corte, que advierto que son resoluciones manifiestamente insatisfactorias o que desatienden el tema de derechos humanos. Por ejemplo, acaba de emitirse una jurisprudencia hace unos meses por parte de la Corte sobre prescripción adquisitiva. se hace estudio del justo título como causa generadora de la posesión en posesión de buena fe. Ahora se establecen tres elementos que deben acreditarse en este tipo de conflictos. Uno de ellos es que el acto traslativo de dominio que constituye su justo título tuvo lugar para lo cual debe acompañarse de pruebas que demuestren que objetivamente existían bases suficientes para creer fundadamente que el enajenante podía disponer del bien lo cual prueba cierta diligencia e interés en el adquirente en conocer el origen del título. Entonces el primer requisito es que exhiba su título con bases que de manera objetiva patentizan que el enajenante podía disponer del bien. El segundo requisito es si el acto traslativo de dominio de que se trate es oneroso entonces debe demostrar que se hicieron pagos a cuenta del precio pactado. El tercer requisito es la fecha de celebración del acto jurídico traslativo de dominio la cual deberá acreditarse en forma fiaciente pues constituye punto de partida para el cómputo del plazo. Tres requisitos que me parecen sumamente complejos para acreditarse pensemos en cualquier adquirente en tratándose de una compraventa un adquirente que celebró su compraventa supongamos hace 10 20 años compró el terreno y en el mismo empezó a edificar vive en él con su familia plantean el juicio reivindicatorio con la intención de privarlo de su derecho de propiedad reconviene la subcapión y con estos argumentos casi imposible acreditar los mismos advertimos que es una que es una jurisprudencia de la corte en donde no hace tutela efectiva de esos derechos donde se privilegia el normativismo el formalismo y se atiende precisamente esos derechos humanos que deben tutelarse a la luz del artículo primero constitucional y así como este ejemplo hay infinidad en diversas instancias entonces mi pregunta es ¿cómo visualiza esta reforma en la práctica resolutoria de los jueces en las diversas instancias a cuatro años de que ha tenido aplicación este control de constitucionalidad o convencionalidad gracias la reforma constitucional en materia de derechos humanos se publicó en el día oficial de la asociación el 10 de junio del año 2011 y entró en vigor al día siguiente el día 11 de junio del 2011 ya estamos ya a más de cuatro años y aquí la gran pregunta es si usted mencionó al principio de su pregunta que creo que ahí está la clave la identidad cómo lograr que esta reforma se cristalice y verdaderamente sea efectiva en todos los ángeles esa es la pregunta y qué está detrás de este cambio o esta reforma constitucional evidentemente está un cambio cultural si no entendemos que hay un cambio cultural atrás de la reforma difícilmente vamos a poder aplicar la reforma si fuera una norma más si no es algo que condicione el actuar de todas las autoridades de este país como lo dice el párrafo tercero del propio artículo primero constitucional de tal suerte que yo quiero felicitar a esta generación del diplomado de derecho judicial por tener la valentía de hacer este diplomado más de un año escuchando técnicas interpretativas argumentativas valores principios controles control de convencionalidad puede llamarse de otra manera no importa eso no es el fin el fin es la efectividad de los derechos el fin de la norma es la efectividad de los derechos la propia corte interamericana ha interpretado el artículo 2 de la convención americana fíjense lo que dice el artículo 2 de la convención americana que es una norma que no existe en Europa por eso en Europa no hay control de convencionalidad por parte del tribunal de Estrasburgo que es el verdadero fundamento del control de convencionalidad que dice deber de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo primero no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter vuelvo a insistir que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades la corte interamericana ante cambios normativos ha dicho que no se cumple con el artículo 2 ¿por qué? porque la praxis la praxis sigue siendo igual o sea la corte interamericana ha declarado la violación del artículo 2 no por la norma en sí mismo sino por la manera en que la realidad es aplicada se aplica esa norma de tal suerte que detrás de esta norma reforma constitucional está un cambio cultural que es el que tenemos que arreglantir todos nosotros y que evidentemente esto nos llevará a no es de cuatro años de cinco años sino tal vez son los que están ahora en la universidad los que lo están asimilando porque a nosotros nos va a costar mucho trabajo hacerlo nos está costando y por eso nos estamos actualizando pero traemos traemos una manera de interpretar y argumentar la norma que las nuevas generaciones están aprendiendo de otra manera el derecho el cambio cultural ojalá 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 no dure varias generaciones y por lo menos una generación y ojalá que a los cinco años de la reforma estemos hablando de lo que dice este artículo 2 es la efectividad de los derechos más allá de la reforma constitucional lo que está detrás es el cambio cultural la necesidad de entender que los derechos deben y pueden tener efectividad felicidades nuevamente a esta brillante generación estamos por concluida esta conferencia agradeciendo la presencia de nuestro comente el doctor Eduardo Gerardo Magrego a todas y todos ustedes muchas gracias gracias